Virgen de la Carrotilla Patrona de los viñedos Esperanza de los hijos Que han nacido junto al cerdo Los que han hundido el alado Y han cultivado tu sueño Te piden que los ampares Patrona de los viñedos Te piden que los ampares Patrona de los viñedos En las viñas de mi tierra Hay un recuerdo querido En cada hilera un amor En cada sur con suspiro En cada ojo una esperanza Y la esperanza en racimos Virgen de la Carrotilla Es todo lo que pedimos Tan lindo No te pido para mí Te pido para mi pueblo Que te sientas sobre el cuyo Señora de los viñedos El diezmo Que pague al fin las cuotas De tanto esfuerzo El salario Que responda con justicia Tanto empeño Protegido con tu bondad A tantos llanos pueblos Que tengan salud los hijos Libros, maestros, cuadernos Que la tierra sea en pródiga Que el quintal tenga su precio Que el vino sea el mejor En el día del pan nuestro No te pido para mí Te pido para mi pueblo Que protejas con amor A tantos cuyanos pueblos No te pido para mí Patrona De los viñedos Ten piedad de aquellos hijos Que le han clamado a tu cielo Haz que a ellos se les cumplan Sus más queridos anhelos Para ti van estos cantos Para ti van estos ruegos Virgen de los viñedos Patrona Patrona De los viñedos Virgen De la carrodilla Patrona De los viñedos En las viñas de mi tierra Hay un recuerdo querido En cada hilera un amor En cada surco un suspiro En cada hoja una esperanza Y la esperanza en recibos Virgen de la carrodilla Virgen de la carrodilla Es todo lo que pedimos Yo te dejo el mal que has merecido Y te dejo el camino que has buscado Y te dejo el camino que has buscado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Que lespre audience